Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Cari Escalante. Hola, hola, ahora voy a entrar un mudo mudo, todo el video me vas a ver nadando. Este es un video de nadar. Un video mudo. Gracias por ver el video. Este video va a ser un video, la Cari nos va a enseñar a como nadar. Y de hamburgues. ¿Cómo flotarles? Aún la pereza. Un montón de gente que en la región. Sí. Un montón de niños. ¿Está bien a la piscina? Y el mal humor. ¿Qué es el cabello? Ajá. Cuídense. ¡Ay, Dios mío! hasta aquí está la coca nos venimos de allá porque mucha bulla quizás son como las un ratito estuve ahí me picaban los zancudos aquí en la tarde zancudos ajá a ver si hay pecesitos ah sí esos son No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Listo? ¿Y el almuerzo no lo está? ¿Con la comida y la cortina? Pero los niños no van a dejar de celebridades, por gusto uno viene y dice... Es que es muy aburrido. No, fíjate, pero fíjate que... Yo he visto algunos que son bien dinámicos para hacerla así. Son bien así, pues bien... Que dan risa. Pero el de ahora no, nada. Ah, gracias. Sí, pero es que tienen que tener gracia por ser... Regra la gente. Sí. Sí. Pero el de ahora no. Imagínate que ni a mí... Es raro que me ha sacado una risa. Y la vez pasada que haya venido uno, sí. No, hombre. Es como cuando es el palo encebado. El palo encebado sí, pero... Sí. Es bien difícil. El palo encebado sí es bien bonito aquí en el pueblo. Lo que hacemos ahí. Acá va. Este... Nos vamos a despedir, mi gente. Espero les haya gustado este videíto. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye. Vamos a dejar aquí con una toma linda. No. 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 No.